¡Hola a todos! ¿Cómo están? El día de hoy les traigo cómo preparo mi Nutrismoody dominguero. Este lo preparé el día de hoy en mi Vitamix y utilicé espinacas. Fueron dos hojas de espinaca la que le puse. Es un Nutrismoody digamos que un poquito verde. También le añadí unas seis fresas congeladas. Aquí las tengo yo. Siempre las lavo muy bien, desinfecto y pongo en bolsitas de Ziploc para congelar y están listas para utilizarse. Y también le puse un poquito de moras. Fue un puño de moras congeladas. Estaban buenísimas. Ahí van para adentro. Posteriormente ya le puse lo que serían estas nueces. Pueden ocupar cualquier tipo de nuez. Y a mí me gusta mucho irle cambiando el tipo de nuez. Estas son nueces de castilla. Y le puse aproximadamente unas seis nueces. De esta forma ya voy cerrando todo y yo mantengo en frascos de vidrio todo lo que son mis semillas y superfoods. Ahora le voy a añadir una cucharada de cacao nibs que es cacao en trozos. Es totalmente orgánico. Y también un poco de chía. Le voy a agregar una cucharada. Y ustedes recuerden muy bien que la chía es alta en calcio y además altísima también en antioxidantes. Y de esa forma voy a tener también una cucharada de cacao. Ahora le voy a agregar también dos cucharadas de semillas de cáñamo o semillas de hemp para darle esa proteína que necesito. Si no le ponen semillas de cáñamo le pueden poner también unas dos cucharadas de cacahuate tostado que también le va a dar esa proteína extra. Y por último para endulzar un cuarto de plátano. Este le va a dar un sabor más dulcecito y nos va a endulzar muy bien. Para como base líquida vamos a utilizar una taza de leche de almendra. Esta yo la preparo en mi casa. Pueden encontrar un video sobre cómo la hago aquí en mi canal. Y le voy a poner una taza aproximadamente de agua extra para darle consistencia. Ya que está listo ahora lo voy a colocar en un mason jar. Y este es un desayuno totalmente balanceado y completo. Ya no desayuno otra cosa. También lo pueden en un momento dado cenar y créanme que van a quedar muy satisfechos y les va a encantar. Espero que les haya gustado esta receta. Pueden encontrarme en anutricional.com y no olviden suscribirse a mi canal. Que estén muy bien. Bye!